Ayuda Ay, suéltame Tengo cosas más importantes que hacer Por favor Ay, suéltame No Ay, viene Sí, amiga, estoy un poco nerviosa Bueno, pero no tanto Porque ya sabes que soy muy buena en lo que hago Ay, que... Ay, suéltame, niña amorosa Ay, no, nada Una niña sucia de la calle No, ella tampoco Tranquila, pequeña, ¿estás bien? Tranquila, tranquila Respira, todo va a estar bien A ver, ¿estás bien? Respira Respira, tranquila Tranquila, ¿necesitas que te lleve al doctor? No, muchas gracias ¿Y tus papás? Yo vivo aquí en la esquina Ok, mira, te ayudo a levantarte Vamos ¿Quieres que te lleve? No, no quiero interrumpirte No, no te preocupes No me molestas para nada Pero, ¿sabes qué? Sí tengo que irme Eh, voy a estar bien, ¿sí? Sí Solo respira, recuerda Ok Nos vemos Adiós Señora ¿Me regalo un poquito de su pollo? Sí Claro Aquí está tu pollito Ve por él Lárgate, niña mugrosa Hola ¿Qué quieres, escuincla? ¿Me podrías dar un poco de comida? Es que tengo mucha hambre No Pues como ya me diste mucho asco Ven Ay, espero que te lo alcanzas a comer todo ¡Qué preciosa! Ahora sí pareces una niña decente Pequena, ¿estás bien? Chuyaja, loca No se me ocurre hacerte esto A ver Linda, ¿tienes algo de hambre? ¿Quieres algo de comer, de tomar? Sí, por favor Ven, mira Ya está Gracias De nada ¿Estás bien? Ajá Bueno Nos vemos, ¿sí? Bye Fíjate, babosa No vas a mojar Una disculpa ¿Qué te pasa, vieja inútil? ¡Ay, qué asco! Ya me mojó toda Ay, disculpe, señorita Es que yo... Ay, ni para trapear sirves Mendiga esclava ¿Ya viste lo que hiciste? Ahora tendrás que limpiar nuestros zapatos Con tu lengua Y rapidito, criada No se preocupe Yo le ayudo a limpiarla Muchas gracias Buen día, señoritas ¿Me acompañan al comedor Para iniciar con la entrevista? No se preocupe No tienen mascarilla en la cabeza Muchas gracias Permiso Tomen asiento, por favor Perdón, es que me distraje un poco Adelante ¿Y bien? Platíquenme ¿Qué experiencia tienen? Primero yo Llevo siete años Como niñera premio Además tengo algunos diplomados Como pedagogía Y atención al infante También sé cocinar Costurar Tejer Entre muchas otras cosas Yo llevo Diez años Como niñera premio He trabajado Para cuidar A la hija del presidente Entre otros gobernantes Y otros famosos ¿Y usted, señorita? ¿Qué experiencia tiene? Ah Yo Pues Yo no tengo diplomados Ni Ni he cuidado A gente famosa Ni nada Pero tengo muchos sobrinos Y he cuidado De ellos Y de mis hermanos Son ocho ¡Qué perroso! ¿En serio ¿No te da vergüenza Estar aquí? Seguramente no sabes Ni leer Ni escribir Seguramente no A ver, a ver Suficiente Aquí no se le va a faltar El respeto a nadie Ahora Quiero presentarles A mi hija Hola Soy Jimena Hola pequeña Soy Andrea Hola preciosa Yo soy Raquel Y seguramente cuidaré de ti Hola Jimena Yo soy Jessica Mucho gusto ¿Alguien me podría pasar El inhalador Que está sobre la mesa? Claro Claro, yo lo hago Yo lo hago Que me lo des Gata ¡Gata! Ahora si me lo quieren dar Ah, pero cuando les pedí ayuda en la calle Ustedes me ignoraron ¡Son unas hipócritas! Creo que no me recuerdan Pero a la niña que pisotearon Maltrataron En la calle Y en el parque Era yo ¿Qué? Ustedes dos fueron unas horribles personas Debería darles vergüenza Debería darles vergüenza Y como me trataron en la sala De ahí se tomó la última decisión Ella es mi mamá Y ahora les voy a pedir De la manera más atenta Que se larguen de mi casa De inmediato Espera Tú no Sería un honor para nosotros Que fueras nuestra niñera ¿Lo dicen en serio? Tú fuiste la única Que me trató con respeto Tú eres la elegida Muchas gracias Eso habla muy bien de ti como persona Y nos genera mucha confianza ¿Qué dices? ¿Aceptas? Claro que sí Con mucho gusto